El científico de origen serbio se adelantó a su tiempo e imaginó drones inalámbricos, cuya misión sería intimidar a los humanos con su poder destructivo. Créase o no, los drones en el sentido moderno del término ya habían sido imaginados hace más de un siglo por el inventor Nikola Tesla. Su empleo fue pensado con fines militares por el científico de origen serbio, y tenía como propósito coaccionar a los seres humanos a abandonar toda intención de llevar adelante conflictos bélicos, ya que se verían intimidados por el poder destructivo de los robots. La idea del visionario fue patentada el 9 de noviembre de 1898 y se detallan posibles servicios que podrían llegar a prestar los autómatas en caso de ser fabricados e implementados, desde servicios de mensajería hasta soldados pacificadores, algo similar a fuerzas de paz, según informe la revista Populares Ciense. Respecto a la utilización de los drones para acciones militares, Tesla menciona los objetivos bélicos de su idea. Mi invento permitirá establecer y mantener la paz entre todos los pueblos gracias al alcance destructivo garantizado e ilimitado, manifestó. La patente fue descubierta por el ingeniero Matthew Scroger y en la misma se describe la idea de Tesla respecto al funcionamiento de las máquinas, que no dependerían ni de cables ni de ningún tipo de conductor eléctrico. Serían ondas emitidas por aire, tierra o agua las encargadas de transmitir las órdenes a los autómatas. Nikola Tesla, 1856 a 1943, fue un físico e ingeniero de origen serbio, nacido en el imperio austro-húngaro. Se destacó por sus inventos y por su visión adelantada a su tiempo. Entre sus descubrimientos sobresale la corriente alterna. Asimismo, habría predicho la aparición de los smartphones, entre otros.